Si me permite la palabra, es el Alberto Samit, que hace mucho que no va a televisión y que vino por la cara. El tema era un 7, pues después nosotros le vamos a preguntar sobre usted. Y el tema es que este país que usted dice, es el país que nos dejó Menem, cabalos de la arruga. Es el gobierno de Gustián Pollo. Menem traicionó al país. Hoy está a la vista. Bueno, vamos a dejar el debate para dentro de un minutito. Totalmente equivocado. Guarda energía. Este es el país que dejó Menem. Guarda energía para dentro de cinco minutos, que le prometo que las van a necesitar. Hay que devaluar, le digo lo que hay que hacer, devaluar. Bajar el gasto de la política al 50% y recuperar las empresas pobres. Si usted me hubiera escuchado, me hubiera gustado todo lo que yo dije. Lo que pasa es que usted se dedicó a interrumpirme y no a escucharme. Si no hubiera estado de acuerdo en todo lo que digo yo. Alberto, pague los impuestos. Ya los pagué. No, pague los impuestos que le damos. Y usted, y usted a veces sabe cómo se da. Pero pague los impuestos. A veces sabe cómo se da un día. Pero usted le dé como 70 millones, pague los impuestos. Ojalá que un día sepa cómo se llama. A ver, una cosita más. Una última pregunta. Si usted me dice cómo se llama, yo le digo la pregunta a ella. Por favor. ¿Cómo se llama usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién le voy a contestar. ¿No me va a contestar la última? ¿Pero a quién le voy a contestar? Si no sé cómo se llama usted. Puro barullo. Chao, está bien. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo no me animo a contestarme la última. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba lámia. No, no puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad... Usted avaló la bomba lámia. Mire, la verdad... Usted avaló la bomba lámia. De la única persona en el mundo el que pudo esperar ya semejante barbaridad. Es de usted. Es de usted. Usted no puede ser semejante barbaridad. Usted no puede ser semejante barbaridad. Lo conocemos bien, ¿eh? No, no puede ser. Lo conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir, porque yo lo hice una vez. Usted no puede ser. No, no. Por favor. No, eso no.